Queridas amigas y amigos, mi nombre es Karen y formo parte del equipo de la Biblioteca de Santiago. Hoy, como parte de nuestra programación Compartir en Igualdad, queremos presentarles una interesante película nacional. Se trata de Princesita, una película que cuenta la historia de Tamara, una niña de 12 años que vive en una secta regida por las reglas y creencias de Miguel, su líder, quien impone un destino para Tamara, pero quedar junto a él a su sucesor. Pero Tamara se enamora de un compañero, relación que estará reñida con el propósito de Miguel, una película inspirada en hechos reales sucedidos en el sur de Chile. La cinta fue estrenada en el 2017, dirigida por Mariali Rivas y cuenta con un destacado elenco de actrices y actores chilenos, entre los que destacan Marcelo Alonso, Sara Caballero, Isidora Uribe y Estefano Mardones. Tiene una duración de 78 minutos y ha sido galardonada con importantes premios internacionales, destacando entre ellos Mejor Película del Festival, Mejor Largometraje Internacional, Mejor Interpretación y Cinematografía en el Festival de Cine de Londres 2018. Te recordamos que puedes disfrutar de esta película chilena en el sitio web ondamedia.cl y puedes acceder a ella en el link disponible en esta publicación. Esperamos que la disfrutes.